Bienvenidos al nuevo episodio de Resident Evil 7 Seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior Estábamos luchando contra el padre de Luca y de Zoe, creo que parece Creo que si vamos a salir de aquí A ver No vas a salir de aquí A ver, esto va a mirar, no sé, ahí tenemos más munición Para coger Coño, en serio Coño, es que nos mató Joder A ver, currúmelo A ver Por lo menos No pido ¿Qué? No me jodas, hombre Que nos ha matado Con todo lo que nos había costado Avanzar para nada, oye Para nada No me jodas No me jodas No me jodas 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 Ya está bien ya Jodas Que nos jodas Jodas Subamos, rápido Rápido, 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 rápido. Vamos a punición. Rápido. Punición de escopeto. Joder, mejor que subamos a la frontera de arriba, eh. Sin duda. Pues te jodes por estar loco. Creo que tuve que es así de loco, pues no lo hubiese hecho. Sube, rápido, sube. A ver. Estábamos. No, 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 no. No, no. No, no, no. No sé, morotrópido. Ay, bien. Si no me voy a ir bien, es porque estoy agravando el panido con el móvil. No vas a salir de aquí. Coño, a ver, curémonos. Coño, subamos rápido, a ver el teléfono. Rápido, sube, rápido. Antes de que nos de. Y desde arriba le atacamos. ¿Qué es, la policía? ¿Tú eres que me voy a quedar detirando sin comprensada? ¿qué es el nube? 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 ¡Ojo de esto! ¡Eres puesta a huesta! ¡Solemos rápido! ¡No vas a salir de aquí! ¡Solemos rápido! ¡Ahí! ¡Coño! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Papacate! ¡Y después! ¡A mía! ¡Solemos! ¡Solvamos rápido! ¡Joder! ¡Vas tan fuerte! ¡Lo que salga antes de que tome contigo! ¡Contigo y con esa carrería! ¡Este! ¡Tengo para... ¡No! ¿Cuántos...? ¡Nos hemos quedado sin levantamiento! ¡Solvamos rápido! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Los armamos rápido! ¡Solvamos rápido! ¿Qué es esto? ¡Lección de pistola! ¡Solvamos! ¡No! ¡Que está! ¡Sí, sí! ¡Solvamos! 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 ¡Niesteros cabrón! ¡Coño! ¡Que no nos podemos... ¡Solvamos! ¡Motras! 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 Si nos matara el nuevo boye Eh, manejino de pistola Subamos, rápido Vamos rápido antes de que nos de Tú tampoco ¿Qué voy a coger? ¿Qué voy a coger? Lo cargamos, Rojimo 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 A ver si tenemos que atacar Ah vale, y acabo de verlo porque Que falta, está en uno de los brazos Coño, pero estate quieto Hombre No, dale, no Coño, así No, dale, no queremos Aguro Coño, me he caído No vale, una mierda Creo que ya estamos Eso parece, ¿no? Si, ya lo estamos Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿O todavía sigue? Oye, cruzarna, oye Y cuatro cartuchos de escopeta, oye Ahora sí que está muerto Ya, no me queda nada más que ver A ver Coño, hay en otra caja Ha sido alto, aquí ¡Izan, por aquí! ¡Me cago! ¿Es que no cures? Me parece un mal gasto de fuego, eh ¿Estás bien? Sí Vamos Mía nos espera A ver si podemos guardar la partida Tuve que usar uno Solo nos queda el otro Solo queda uno No puede quedar uno ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, no sé Venimos a por nuestra esposa, ¿no? Porque está... Para... Pero curamos a mía Está bien Fue tonta pensando que escaparía Pero Zoe... ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Vente Seguro que alguien puede ayudar Esta es la iglesia Al parecer debe quedar Enviaré ayuda No te molestes No habrá nadie a quien ayudarla Aquí dejamos este capítulo por hoy Y suscribiros Déjenle a like Y compartir ¡Fuera de aquí!